Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renunciaré Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Báilate En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta amor Encontré una persona Más fuerte de lo que pensé Mis sueños compartes Pero que nuestras vidas también Encontré el amor No solo para guardar secretos Para soñar por nuestros hijos Que vendrán Tan jóvenes pero en eterno amor Luchando contra el dolor Todo estará muy bien Lo sé Tu mano pediré Soy tu hombre y tú mi mujer El futuro en tus ojos ya Puedo ver Báilate Báilate En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y si es que te ves tan mal Y si es que te ves tan mal Yo susurré y dije Ver y si es tan bella Y la más perfecta amor Báilate Báilate En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y si es que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres tan bella Y la más perfecta Eres tan, tan bella Y la más perfecta amor Y la más perfecta afin Y la más perfecta sola Y que te ves tan mal Y la más perfecta afin Báilate Y la más好